Mucho tiempo ya de subir videos de gaming Chau, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video Andamos en un día con Alphalta 90 En GTA V Creo que ese es el gameplay que más me han estado Tengo unos morrines en estos dos carros No había dado cuenta de eso Creo que ese es el gameplay que más me han estado pidiendo de todos Creo que Ese es el que Más me han estado pidiendo Creo yo, creo que sí Bueno, vamos a ver qué onda hay que salir Hay muchas cosas nuevas en GTA y no tengo ni idea De cuáles serán Ahorita vamos a averiguarlo Porque Oh, tengo un horario puesto No, no, carna, no, no, bájate de ahí Tenemos que ir a recuperar ese carro ¿Cómo que se va a destruir? No es posible Tengo mucho tiempo sin jugar GTA No sé por qué Pero tengo tiempo que no lo juego Y hubo, creo que, dos actualizaciones Más o menos Ay, güey Oh, esa moto está muy chida Eh, espérate, carnal No, 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 no Oye, aguanta, carnal Qué pedo, qué pedo, qué pedo Eh, Johnny Johnny y la gente está Está muy loca en Grand Theft Auto No sé qué ¿Qué le, qué ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué pido? ¿Dónde está la matraca, traca, traca? Aquí está, güey Es una buena buena ¿Dónde está este vato, güey? ¿Y por qué me disponieron hasta por acá? No, esto no ¿Qué pedo, pedo? Vengo entrando y no tengo ni cinco minutos, yo creo Y ya llega la banda No, carna, que te... No, mijo Y ya se va, güey A ver, carnal Préstame tu lambo, güey Préstame tu lambo Ahorita te lo traigo, güey Traigo un... Uh, no, mija Me está regando muy feo, güey A ver, junta a este vato, güey Ahorita vas a ver, carnal Un tap, switch ¡Ah! ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡No! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Tiene tiempo que no he jugado Grand Theft Auto Como les estaba diciendo No, pero es que esta no me puede quedar mal Esta no me puede quedar mal La matraca, traca, traca Se me rajó, banda ¿Cómo es posible eso? O sea que no me van a... Es que primero tengo que solucionar este problema, banda No puedo ponerme a hacer otras cosas Mientras no arregle esto todavía Imagínense Imagínense cómo... ¿Cómo quedo yo? Tu invitación fue rechazada Hot, carnal Ven pa' acá ¿Dónde es tonto? Así bajo yo, señorita No se fija Así... ¿Qué me estás grabando, güey? ¿Qué me estás grabando, homie? ¿Qué pinches me estás grabando, carnal? Así me bajo yo Eh, aguanta, aguanta Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar Ahora sí, un test se va, tú No, no, no Es que... Ya se me peló, güey Creo que ya se fue Está en su casa, ¿no? Está en su casa Espérame a tocar No Vamos a ver si está en su casa Oye, carnal Espérame tu carro, tantito Ah, no, carnal Aguántame Ulta Si no, ahí Dile a Trump que te lo pague Es compa mío No hay bronca No, hombre Te vas a ver, carnal Pienso que ese voy a vencer por ahí Ay, carnal Ay, carnal Ay, carnal La gente está Está muy loca Y en el GTA Antes molaban, chavos ¿Eh? ¿Dónde irá a salir este vato? ¿Irá a salir por acá? No, hombre Y luego miren lo que ando haciendo Subete, mijo Que viene la polis Ahí viene la polis Ahí viene la polis Ay, cabrón Uy, qué pena A mí me está tocando muy alocado Se fue Ok Ahora no tengo que esperar Que este wey salga Oh O podría Tirarles una granadita Esos polis A ver qué les pasa Oh, no, ya no No, no hay bronca No problem Ay, cabrón Que están disparando ahí ¿Qué fue eso que se escuchó? No, que haya sido un carro Con suspensión de aire, ¿verdad? ¿Este wey estará aquí adentro? Sí, ahí está el vato Por ahí anda Oiga, pero ¿qué onda con esas motos acá de Tron bien locochonas, no? No quiero comprarme una de esas Bien, tenemos que arreglar varios problemas Primero que nada Tenemos que ir A ver qué show con nuestro carro que tienen retenido ¿Por qué lo tienen retenido? Oiga Explíqueme por qué Oh, hay un Aguántate, aguántate, aguántate Tenemos algo importante Ya, no se va el helicóptero Según para ella es un helicóptero Pero Oh, allá va Ya no me alcancé Y que le viniera pegando ¡Pum! Ya se cayó a la chingada ¿Qué pasa, mi amigo? Ahorita no, gracias Bueno, vamos a agarrar acá pistola de malandrín Pistola de malandrín, dije Y vamos a ver qué Oh, este wey salió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ahí está No sé por qué estoy hablando así despacito Ahí está el vato Ya se fue el vato Gente, carnal ¿Ya se fue? Ya se fue tanto que le estuve esperando Yo ahora si me bajo No le hagan de pedo ¡Préstame el homer, carnal! ¡Préstame el pinche homer en corto, wey! ¡Ay, ay, ay! No, no, no Tengo que ir a arreglar Es que no sé No, saben que ya, wey Tengo que ir a arreglarme esos asuntos personales Cuidado, carnal Ahí te va el golpe, eh Va, ahí, va, ahí, va el golpe Tengo que ir a ver qué onda con mi carro A ver por qué lo tienen retenido Este A ver de problemas con la ley Actualmente me están siguiendo A ver por qué me está siguiendo este compa también Eh... Oh, fuck Y creo que me va a seguir siguiendo un buen rato Por tiempo limitado Desbloquea ropa exclusiva Para comprar vehículos O que no sé qué chingados No sé por mi... Por mi nave Déjenme en paz, cabrón Ya tiene mucho que no vengo por acá Y... Así ni gana dónde venir Me cae puros problemas con la ley Este carnal Que no se me va a despegar Por lo visto, ah Ok, ahora ya empezó a disparar ¿Cuál es tu pedo, puto? Órale La chingada, cabrón Pinche falta No le dispara a nadie, eh Nomás se quema Solo ando on fire, bitches Vámonos Ay, 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 ay Acá estoy bien cerca Corre, alfalta, corre Corre, alfalta, corre Tengo que ir por mi moto Ah, es que ando de chopper Ya no me acordaba que Tenía mi pinche club acá de motos Y le decía No, ya andaba yo con mis loqueras Anda Acá ya con... Por eso traigo ropa de chopper Y por eso ando tipo cholo Ahorita ando tipo cholo Pero voy y me compro Me pongo mis botas Ay, lo que tengo que ir De la policía Espero que no me hayan cobrado El carro del vato No sería muy justo Oh, mira Páneres solares Muy bien, eh Ustedes están optando por Por acá Muy buena ¿Por qué no te agarraste? Me da gusto Me da gusto Tengo acá Electricidad Renovable, ¿no? Energía renovable Muy bien Me da gusto Que esté notando por eso Ahora tengo que ver ¿Por qué no te alivianas, carnal? Ahí está alivianas Es que no dejaba de correr A ver, pues Así como se va a alivianar Mi compadre Tu, 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 tu Ok Bueno, eso ya lo armamos Eh No, hombre Soy el mejor Para bajar así de los techos Ya estamos cerca Tengo que verificar Que ese güey No me ande siguiendo Ok, ya no Entendió el mensaje De hecho, no ¿Sabes qué? Eh, morra Tú votaste por Trump ¿Verdad? Díjale la chinga Eh, ¿cuál es tu pedo? Eh, a ver, dime algo Dime algo ¿Ya viste la pinche matraca? ¿Traca? ¿Traca? ¿Ya la viste? Ah, compre Perdón Oh, perdón No me doy cuenta Oh, qué pedo Qué pedo ¿Cómo estás, güey? Oh, oh Perdón Perdón Oh, aquí es donde tengo que venir Por mi Oiga, ¿me abre? ¿No me abre? Oh, y es mi Mi moto la chida Del triciclo A ver No, le voy a agarrar el homer Oiga, nomás Tú vas a cruzar aquí Para que me hagas Que son bien mamones Son bien elitistas Si no llegas acá en un carro No te abren Entonces Hoy se lo traigo Oh, están en corto Hombre ¿Quién me está disparando? No me disparen, oigan Esto no se abre ¿O qué? Ya valí madres ¿Dónde están, puto? No me dispares, cabrón Vamos Vamos por acá Oh, papacito ¿Dónde estás brincando? Es para el otro lado, hijo No, ¿saben qué? No, se cancela Se cancela la operación La operación moto, señores Acabo de ser cancelada En ese momento Pélate, carnal Pélate, carnal Que viene un Pélate, pélate Oh, fuck Ya me he reventado Una llanta, banda Hermano Espérate, cabrón Espérate, cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrele, abrele, abrele! ¡Ábrele! ¡Ábrele, carnal! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! 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 Oh, ya, ya, ya Vámonos De aquí Eh, si corre Esta cosa, ¿eh? Ya nomás Nada, banda Traigo todo el poder Ahorita, ¿eh? Traigo todo el poder Todo el power Hombre, esos compas No me alcanzan Esos compas No me alcanzan Ahorita No repara Oh, vine de frente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos acá No, no, no Ok, se cayó A ver, se supone Que el helicóptero No me tendría que ver Yo estoy rayando Todo el río Vamos a usar La lógica De la vida real Ahí se supone Que el helicóptero No me tendría que ver Ya se puso El casco El mamón Pues sí, no me están viendo No me falta Combates de meta Oh, miren, ya Libré Bueno, tenemos Nuestra motito Ok Teníamos nuestra motito Ya la recuperamos Ahora tenemos Que ver Qué show Con las nuevas cosas Que hay, carnales Metieron cosas bien chidas Metieron la moto De tron Y De tron No, de tron De tron Chingas O me va de tron De tron De tron De tron De pinche jueguito acá Pues vamos a ver Qué pedo Aquí no creo que esté Debe de estar Esta madre Por aquí Oh, miren Nomás Esa está chida Pero Aquí no están Las motos Locochonas ¿Dónde las ven? Oiga, ¿dónde compró su moto? Lo había preguntado ¿Verdad? Aquí Aquí seguramente Aquí están las vaycas Aquí deben estar Ah, chinga Ah, chinga ¿Será esta? Este a lo mejor Se tunea O algo así Yo quiero Esa moto Estaba muy chida Yo la quiero Yo quiero esa moto No, siempre Si voy a regresar Por la mía A ver Ahorita no, joven Gracias Ya tengo la tarjeta De su tienda Ahorita no Estoy en la quiero Ah, ahorita te pones El gasco, güey Ya acabé Primero si la sacabas Ah, necio O sea ¿Por qué no sale? O sea Ni por un lado Ni por otro Van, acabo de atascar Una moto De la forma Más estúpida Que puede Ok, ya salió Ya salió Gracias Gracias, carnal No me hiciste Que denme Muchas gracias ¿Dónde estarán Las motos Esas Locochonas Oh, miren Ahí van unos vatos En el helicóptero Lo puedo tirar Lo puedo tirar Ah, no mames Ok, vamos a ver Esos vas tienen que seguir Por aquí ahorita ¿Qué pedo? Ya no hay respeto Por la gente Que tenga una pinche Bazuca, güey Miren Neta que No, hombre Ya no hay respeto Me cae Ah, bueno Vámonos aquí Yo me Oh, sí Sí me los chingé Pero creo que Tiene los de la poli Los que no debía haber tirado Sí Como que Ya no hay respeto En este En este mundo Antes respetaban A los cholos Y ahora ya no Carnales ¿Cómo está eso? Y de frente Eso me voy a topar La poli Ahorita nos pelamos ¿Qué traemos con qué? Miren, no más Oiga, voy a investigarme La moto de Tron La neta No sé ni qué onda Con esa moto Me perdí Las otras experiencias Voy a ver Cómo está hecho Con esa moto Porque Sí me gustó Mira, aquí hubo Ah, traigo todo el flow Anda Ay, güey Ay, güey Ay, güey Párate, güey Viene la poli Ya que no se vayamos Uh, no sé No 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 me dispares, carnal Eh, mi moto Háganme el paro Alguien Ya se perdió Ya perdió Otro Otro Eh, no mames No hagan Por este lado No, no se pasen De lanza La neta No está chido No está chido No está chido Esto Qué feo que sean así De gandalla Fuck you, puto Fuck you Fuck you, puto Fuck you, puto Se van conmigo Todos Me voy Pero se Oh, ya llegó Ya llegaron Los mavalones Adiós Al falta Adiós Pues no conseguí La moto De Trump Anda Eh, pero bueno Gracias a ustedes Por estar Por haber estado En este video Ojalá que les haya gustado Eh, recuerden Si quieren más De GTA Denle like A este video Dejen en los comentarios Qué gameplay Me gustaría que subiera No voy a estar subiendo Gameplays todos los días Posiblemente nada más Sea uno Máximo Dos días A la semana En el cual suba Suba videos de gaming Pero me gustaría subirles Videos muy chidos Déjenme en los comentarios Qué les gustaría ver Cuídense mucho Nos vemos en la próxima banda Gracias por estar acá Bye